La historia de Pirata Morgan, no el luchador que conocemos de lucha libre. ¿El Ron tampoco? No, tampoco. No. Sino de un perrito que se perdió en Chetumal, Quintana Roo. Conmovió mucho a internautas porque la dueña de Pirata Morgan, de este perrito, era una abuelita de ahí de Chetumal. Estaba angustiada, desesperada, porque no aparecía su amada mascota. Está bien bonito el perrito y sí, tiene un parche pirata en el ojo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que la nieta de la dueña de Pirata Morgan, pues decidió hacer un dibujo para poder compartirlo en redes sociales, para poder imprimirlo y repartirlo ahí en la comunidad. Finalmente, después de todo esto, y gracias al dibujo que hizo la nieta, pues Pirata Morgan regresó con su familia. Sí, se parece. Se parece mucho. Pero es un dibujo. Es un dibujito, sí. Dibujo hecho por una niña de siete años. Pero hizo varios, ¿no? Hizo varios, sí, claro. Y te digo, uno los subió a redes sociales y otros los pegaron ahí en los postes de la comunidad. Y pues así es como regresó Pirata Morgan con su dueña. Muy buenas historias las dos de hoy, señor. Terminamos la sobremesa.